¿Y si no es así? ¿Y si de repente todo el mundo a tu alrededor parecen los dobles de tus personas más cercanas? Eso es lo que quisimos comprobar con Manuel Carrasco, el cantante onubense y participante de Operación Triunfo que... ...sí, triunfa ya donde va, pero... ¿triunfará también adivinando quién es quién? Nosotros se lo vamos a poner muy, pero que muy difícil. Soy Oscar, soy el dentista de Manuel y hoy me toca hacer de gasolinero, así que espero que la broma salga bien y que lo disfrutemos. Hola, soy Andrés Carrasco, para Manuel soy el Tortu y hoy seré el guardia civil que detiene a Manuel y a la compañía. Hola, soy Cristian, bueno, no hablan para Manuel, somos amigos de aquí de Madrid y bueno, voy a ser Ramón, el gerente de la gasolinera. A ver qué tal sale. Bueno, parece que ya me voy pareciendo algo más un guardia civil y creo que hoy voy a empapelar a alguien. Hola, ¿qué tal? Soy Gel, soy la estilista personal de Manuel y nada, he venido a colaborar en la broma en la que hago el papel de granjera, que monta todo el pollo y es el desencadenante de toda la historia y nada, creo que Manuel se lo va a creer. Hola, soy Liliana, soy la chica que trabaja en casa de Manuel Carrasco, hoy voy a ser de empresaria rusa, a ver cómo va a salir porque estoy un poco nerviosa. Hola, soy Teresa, la novia del padre de Amudena, la novia de Manuel, en fin, una amiga. Y aquí soy la cajera de la gasolina. Bueno. Bueno, está bien, muy bien. ¿Dónde es esto? ¿Dónde vamos? Al Álamo. A tomar por saco, creo. ¿En serio? Parece que la tienen montada porque además va a ser un set de grabación y tal. Más o menos a coracabo, para saberlo. Yo calculo que... ¿No, ahorita? Sí, entre viajes yo calculo que más o menos. Porque las cinco, cinco y media tendríamos que estar terminando. Voy a parar un momento a echar gasolina, ¿vale? Cinco minutitos, lo que lleno y ya está. Que si no a la vuelta no... Que aquí hace mucho frío, no hace falta que os bajéis. Ahí, ahí. Hola, ¿me lo llenas? ¿Qué tal? ¿Sí, de E plus diez? Eh, diez el sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ah, y si no te importa, me limpias el parabrisas. Fenomenal. Minutito ya, que eso... Tiene toda la cara de mi dentista, ¿vale? Este tío... ¿Qué? Igual. Toda la cara. Lo mismo hermano, ¿no? Qué gracioso. Igual. Pero tu dentista... O la barba y todo. ¿De Huelva o de aquí? No, de aquí. ¿De aquí de Madrid? Es igual, es igual. Soy capaz de preguntárselo. ¿Sí? Pero tan claveito, ¿eh? No puede ser. Lo que pasa es que el otro es canoso. Tiene... No, menos puede tener la misma. ¿Tiene un hermano o qué? Hola, soy Ricardo. Iba a mirar el apellido, pero tampoco me lo sé el del dentista. No, no lo sé, si tiene un hermano. Vamos, que te digo yo que al dentista cuando vas lo ves de cerca, ¿sabes? Igual. No, pero se parece a un cantante. A un cantante, ¿no? Oye, ahí con la coletilla, con la coleta aquella. Ay, yo no le voy a mirar, que se ve. A veces sabe que Oscar que le miro. ¿Te puedes preguntar ahora tú? Te voy a preguntárselo tú, a ver si vas a ser un hermano de verdad. Puede ser, eh. Es igual. Este cristal es tintado, ¿no? Es que me lo se los... Yo lo veo, ¿qué? No, es bien. Aunque podemos mirarle y no nos ve. ¿De qué te ríes? Me lo sé. Vamos, que el tiempo... Tía, no me voy a quedar con la duda. Pregúntaselo tú, Marta, a mí me da corte. No, ¿sabes? Yo es que no le conozco. Oye, ¿tú tienes el hermano dentista? A ver, déjame verlo. A ver, ahora de frente. Es que... Ah, los cuatro mirando. Es igual, es igual. Voy a preguntar. Oye, perdona. ¿Sí? Que te quiera hacer una pregunta al caballero. Sí, hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Tú tienes un hermano dentista? No. ¿No? Pache, que te pareces todo. Perdona, ¿eh? Ah, no, nada, nada. Perdona. Nada. Hemos fallado, tío. Es igual, tío. Creo que es él. ¿Qué coño? ¿Cómo va a ser él? Pobrecillo. Hombre, si fuera él te lo habría visto. Es que hay gente muy parecida. También es que lo de la barba y las gafas siempre, pues si tiene barba y gafas... Te prometo que es igual. Yo la sensación que he tenido... ¿Qué? La sensación que he tenido es que lo he pillado. Como que tiene otra vida o algo, fíjate. Una doble vida. Una doble vida. Que voy el jueves, tío. Que trabajo el jueves. Es igual. Te prometo que es igual. No puede ser, pero no puede ser. No puede ser porque no tiene el pelo así. A veces pasa que hay gente... Este tiene el pelito largo. Es igual, te lo prometo. Es su doble. Pero igual. Igual. Pero se ríe igual y todo. Tienen los mismos dientes. Los mismos dientes. Te lo juro, por mi madre mía. Te lo juro. Pero ¿cómo le has visto los dientes? Y de aquí no se le ve. Coño, el que se ha reído, he dicho, es él. Cuando lo ha dicho, he pensado. Yo creo que está medio asustado. Ay, madre mía. Pues nada, ya está. ¿No me he dejado la llave aquí? No, no. Ay, perdonad, eh, perdonad. Vale, vale. Oye, qué calor, ¿no? ¿Por qué no suena? Yo voy a ver a este hombre, porque ya me está empezando a mosquear. Espérate, Marta, que está aquí ya. Oye, que no encuentro la llave. Si la llave está aquí, el coche arranca. ¿Sabes? Oye, pues vamos a hacer... Voy a llamar, pero ¿tomáis un café? Mira, vamos, vamos. Está cinco minutos. ¿Vale? ¿Qué estás contando? Vamos a bajar, que yo me estoy meando y aprovechamos. Pero ahora, lo ha perdido ahora. Ahora mismo, dice. Este hombre está mal. Vamos a tomaros a un café o lo que sea. ¿No te apetece un café? ¿Siempre? Uno así rapidico. No, bueno. Bueno, no hace tanto frío, ¿no? Ah, no, todo eso, cuéntalo. Que nos han dicho dos horas, espérate, espérate lo que va a ser. Es la gasolinera, ¿vale? Sí, para llegar. Es que no la encuentro, no sé qué ha pasado. Vale, pero ya, ¿eh? Venga, Marta, un donut de chocolate. No, no, mira, mira qué piemetilla. ¿No te gustan los donos de Choco? Sí, pero es que voy... Nos gustan todos. ¿Qué me está pasando, tío? ¿Qué te pasa? Que tiene toda la cara de la mujer de mi sueño. No, Manuel, tío. El dentista ahora la cara de... Me está dando unas cosas raras. Con la cara. Pero si es que estás como... Es Teresa. Ahora que... Díselo del dentista. Y ahora dice que es... Bueno, le traigo esta cosita. Mira, por favor. Vamos a ver. Que no. Sí, sí. Unas servilletitas. Que también hay la de la... Con el pelo recogido. ¿Vale? Sí. Tito los dos. Bueno, pues los dos cafetitos. Ligeritos. Un poco así. Gracias. Hemos pedido dos fuertes. Perdona. Perdona. Estos dos parecen los fuertes. Hemos pedido dos fuertes y uno más suave. ¿Cuál es cuál? Era suave. Este sí, por el color de mí. Sí, el suavito es ese. Te he dejado que tenía la... No, prometo que sí. Ahí me pasa. Y el fenómeno. Está haciendo entero de las llaves. El dentista. Y la mujer de mi suegro. No, pero a ver. Te estás dando miedo. De toda la mujer de mi suegro. ¿Qué? ¿Pero quién? ¿La señora está? No. Ahí está la capacidad. Se suelta el pelo y es igual. Pero estás más joven, más de charachera, ¿no? Estás vacilando total. De verdad que no. Porque lo del chaval... En la WhatsApp, vamos. No, no, no. ¿Yo de hecho eso alguna vez, Marta? No. Si a mí me ha asustado porque me dice, Marta, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Sujeta una vez. No, sí. Es que tú a la misma persona, pero tuneada, por ejemplo, con la gata. Tuneada. Es decir... Suave. ¿Vale? Es que creo que se parece hasta la O. Ay, pues disculpenos, ¿eh? Están invitados a los cafés. Ay, muchas gracias. Es que ha sido... ¿Me puedes traer azúcar, por favor? Sí, cómo no. No lo puedo decir. Te juro que yo no le digo nada porque ella sí sabría quién soy yo. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Pues bueno, y sin ser familia también saben quién eres tú. Sí, pero digo que... Gracias a nada. Es que sabía que tengo relación con las mujeres de suegro, de mis suegros, me refiero. Claro, que es mi suegro doble. Tengo una suegra. Y a ti. Tengo otra suegra. Va a venir un día con Almudena para acá, y decir, Almudena, dime a quién se te parece el de la gasolinera, el que echa la gasolina y la señora. Te verá como Almudena, me dice. Tía. Un día que te aburras, dices, Almudena, te voy a dar un... Pazo por aquí y digo, vamos a gasolina. Y dime a quién se puede hacer todo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Qué les ha pasado? Me dicen que han perdido las llaves. Pues nada, que he entrado, pero vamos, que no es culpa vuestra. He entrado y nada, he ido ahí. Me estáis vacilando. Me han cobrado. Está ardiendo el café, ¿no? Me han cobrado un café y... En serio. Pero no digo que me lo hayan robado, sino que se me habrá caído a mí o algo, ¿no? ¿Cuál son nuestras... No, 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 esto es una broma. He pedido una... Es que hijos de puta, esto es una broma. Y me la traigan. Se ha agarrado y la gente ya. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Lo siento, pero no le conozco de nada. También... No, 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 no. Ay, si es Manuel Carrasco. Ay, que no me había dado cuenta. ¿En serio? ¿Me estáis vacilando? Esto es una broma. Ay, por favor, ¿no te importaría hacer tu foto conmigo? Ay, con lo fan que soy yo. ¿No te importaría hacer tu foto conmigo o qué te la hago yo? ¿Os la hago? Yo es que no sé... Es con lo fan que soy yo y mi hija. No, no sé el de aquí. ¿Manos les va a ir a hacer o no? No, ahí ya es el calajo. ¿Por qué? ¿En serio? No me lo puedo creer. Cuando se lo diga a mi hija que en la gasolinera está un Manuel Carrasco, es que no se lo va a creer. No, no, chico, pero no. ¿A ganar, no? Sí, vamos a ganar. Vale, sí, ponemos un cono y ya está. Eso me parece lo suyo. Ven, ven. Disculpe, yo soy Ramón. De verdad, no sé con quién me está confundiendo. Venga, ya, no, déjame de coña. No sé con quién me está confundiendo, pero vamos. Ahora sí que no, ahora sí que no. Estaba ya flipando, ¿eh? Pero es que no sabe de... Niño, que la señora quiere hacerse una foto conmigo. No, en serio. Voy tranquilo, ¿eh? Tampoco pasa nada. Bueno, pero una gasolinera tampoco es para leer. Dime, ya, en serio. No, que te lo juro, Manuel. Pues entonces me salgo aquí, porque no estoy haciendo el ridículo, ¿o qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sé de qué... Qué cabrón. Y este de aquí, y este de aquí. ¿Y este de aquí? Es igual, te lo prometo, es su doble. No, en serio. Ya. ¿Me lo dice quién es ella? Cien. El dentista. El dentista. ¿Se ha quedado el dentista, de verdad? ¡Ahora! ¡Ahora! Aquellos... ¡No!